¡Alelelelele! ¡Alelelelele! ¡Ahorita van los saluditos! ¡Eee! ¡El Jefa Mix! Aquí manda 105.1 la jefa a la casa de Piolín por la mañana. ¿Cómo estamos? Buenas noches, un servidor Julián Robles acompañándote. ¡Eres hermoso! ¡Jueves! Es que tenía una novia yo hace mucho tiempo que no podía decir jueves. La pobre decía, ¡Juerves! ¡Es Juerves! Está bien, mi amor, no te preocupes. Está tan bonita que te lo perdono. Vamos a dar saluditos durante el Jefa Mix. Dice, para toda la raza de Las Cruces. De parte de Melisa Pizarro. También para la raza de Phoenix. Que dice Elena Félix Leyva que los extraña mucho. También un saludo a la raza de Santa Fe. Especialmente para el Waldo Lozoya de parte de Mariana Sosa. Un saludito para Itzel de aquí de Albuquerque. De un amigo que se comunica desde Utah. El compadre dice Lorenzo Ramos. También el saludo para la raza de Santa Fe. Y otro para Debbie Tarango. Que la quiere mucho el compa Diego Kevin Ornelas. Oye, este compadre tiene como nombre de actor de telenovela. Y el primer actor, Diego Kevin Ornelas. ¡Rausch! Un saludo para toda la raza de Zacatecas. De parte del compa Marcos Alfaro. Y también el saludo para toda la plebada de Santa Fe. Dice el compadre Luis Carlos Araiza. Vámonos con más música mezclada por el DJ Click. Algo por ahí de los rieleros del norte. Que me pidieron desde ayer el compa César. Que siempre esté en sintonía. Gracias compadre. Me pidió musiquita ahí. Un mix de los rieleros del norte. Pues ahí está compadre. Complacido aquí en la jefa 105.1. ¡Súbala el gato! ¡Y échele, virreleros! Pues que bárbaros. ¡Que no!